Camila, gracias. Ya son las 8 de la mañana y tres minutos y hasta ahora hay noticias del Caribe. Varios menores de edad resultaron heridos durante una visita a Ecopetrol. Leonel Quintana, buenos días. ¿Qué pasó y cómo están los niños? Lucía, buenos días. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cartagena informó que cuatro de los seis menores de edad afectados por esta explosión ya están en sus casas. Hay uno que sigue en la unidad de cuidados intensivos con quemaduras en el rostro y en el cuello y otro está bajo observación médica. Estos estudiantes entre los 13 y 16 años fueron invitados a Ecopetrol al lanzamiento de un nuevo centro de innovación. Todo iba bien hasta que llegó la hora de la cena. Habían puesto un buffet y uno de los recipientes en donde se calentaban los alimentos explotó. Esto causó también heridas a otros tres jóvenes entre los 20 y 22 años. Al parecer ese fuerte tienen ahí, hizo una explosión, lo que generó unos vapores y unas quemaduras en la ropa de las personas que estaban ahí, incluyendo los adultos y los menores que estaban. Fueron trasladados al hospital infantil y a la clínica de las deuda.